Esta mañana el chinandegano Ismael Humberto Munguía Martínez, de 16 años de edad, fue firmado por una cantidad no revelada por la Organización Gigantes de San Francisco. Munguía, un estudiante de cuarto año de secundaria y que juega a Jardín Central, se mostró emocionado con la firma y aseguró que fue algo inesperado, aunque desde niño soñó con este momento. El ex pelotero pinolero Sandy Moreno, scout de la Organización de los Gigantes San Francisco en Nicaragua, aseguró que Ismael corre bien las bases, tiene buen tacto con el madero y sobre todo tiene mucho entusiasmo por triunfar. De acuerdo a Moreno, es el quinto NICA que ha firmado para la Organización de los Gigantes de San Francisco. El papá de Ismael, que lleva el mismo nombre, aseguró que su hijo, desde que aprendió a caminar, juega a béisbol y aunque no ha sido fácil, siempre soñó con este momento. Con información de Rosa Membreño, este es su reporte para Noticias LPTV.